2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, niñas y niños de toda Bolivia. Espero que se encuentren muy, muy bien en sus casitas junto a su familia. Yo estoy muy contenta de podernos encontrar aquí nuevamente en las teleclases. Soy la maestra Laura Quispe del primer año de escolaridad de educación inicial. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy importante y muy divertido, ¿sí? Pero antes debemos saludarnos con una canción. Y nos movemos, eso. Si los niños golpearan con las manos. Si los niños golpearan con las manos. Si los niños golpearan con las manos. Yupi, yai, yai, yupi, yupi, yai. Yupi-yai-yai, yupi-yupi-yai Yupi-yai-yai, yupi-yupi-yai-yai Yupi-yupi-yai-yai, yupi-yupi-yai Si los niños golpearan con los pies Si los niños golpearan con los pies Si los niños golpearan con los pies Yupi-yai-yai, yupi-yupi-yai ¡Vamos! ¡Muy bien, niñas y niños! Bueno, el día de hoy vamos a aprender acerca del numeral 2. ¡Comencemos! Bien, niñas y niños, ahora es momento de contarles un cuento. Para esto necesito que todos me presten mucha atención. El cuento se trata acerca del numeral 2. Dice que había una vez dos patitos que estaban a punto de cumplir años. Aquí tenemos un patito y dos patitos. Entonces su mamá compró un delicioso y rico pastel para festejar su fiesta de cumpleaños. Y en el pastel puso dos velitas. ¡Contemos! Uno y dos velitas. Entonces así llegaron sus dos mejores amigos a la fiesta de cumpleaños. Llegó su amigo Pepito y llegó su amiga Dana. Ahí tenemos a sus dos amigos. Llegaron a la fiesta de cumpleaños. Y sus amigos trajeron unos regalos para los patitos. Y vamos a contar. Aquí está un regalo. Y dos regalos con este. Dos regalos. Ahí tenemos uno y dos regalos. Entonces así festejaron la fiesta, abrieron los regalos, soplaron las velitas. ¿Y qué creen? Ya se hicieron las dos de la tarde. Ahí vamos a pegarle al número dos. Se hicieron las dos de la tarde. Y ya era la hora de que la fiesta se termine. Y entonces los patitos muy felices y contentos por festejar su cumpleaños. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Miren lo que traje por aquí. Diferentes objetos. El día de hoy recuerden que estamos aprendiendo acerca del numeral dos. Entonces vamos a contar. Por acá tengo una carita, miren. Y no tiene pelo, pero le vamos a poner dos mechones de pelo. Vamos a contar. Aquí traje unas pinzas. Con la ayuda de estas pinzas le vamos a poner pelo a esta carita. Entonces vamos a contar. Ayúdenme. Uno. Dos. Le pusimos dos pinzas. Como si fueran su pelo. Por acá tengo un monito. Miren, este monito abre su boquita porque está hambriento. El monito quiere comer. ¿Y qué le gustan los monitos? Los plátanos. Y por acá traje, miren. Plátanos de color amarillo. Vamos a contar. Entonces, uno y dos. Nuestro monito va a comer dos plátanos. Por este lado tenemos una camisa. A esta camisa le vamos a agregar sus botones. Entonces me van a ayudar a contar. Contamos. Aquí tenemos un botón. Uno. Y dos. ¿Cuántos botones le pusimos? Dos. Muy bien. Y por este lado tenemos al numeral dos. Y traje también por acá un autito. Y dos autitos. Miren, dos autitos. Vamos a seguir el trazo del numeral dos ayudándonos con estos autitos. Ustedes pueden seguirme también en casa. Entonces vamos a empezar por aquí. Vamos a simular que es su camino. Entonces subimos la línea curva. damos una vueltita, bajamos y hacemos una línea recta, horizontal. Muy bien. Ahora vamos con el segundo autito. Empezamos por acá. No lo olviden. Subimos la línea curva. Bajamos. Eso. Y una línea horizontal. Muy bien. Ya practicamos del numeral dos. Lo hicieron súper bien, niñas y niños. Por acá tenemos al numeral dos, que su cantidad equivale a dos. Ya sabemos. Contamos uno y dos. Ahí tenemos dos patitos. Pueden ser diferentes objetos contando uno y dos. Ahora vamos a realizar el trazo. Entonces comenzamos por aquí arriba. Subimos la línea. Damos una vuelta con una curva y una línea horizontal. Ese es el trazo del numeral dos. Tú puedes practicarlo en casa. Muy bien, niñas y niños. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a encerrar en un círculo al numeral dos. Entonces necesitas tu ayuda para que podamos hacerlo juntos. A ver, vamos a buscar dónde habrá un numeral dos. Y aquí tenemos uno. Entonces lo encerramos. Eso. Y seguimos buscando dónde estará el numeral dos. Allá tenemos otro. Entonces lo encerramos también. Allá hay uno de color verde. Lo encerramos nuevamente. A ver, ¿dónde hay otro? Ayúdenme a buscar. Muy bien. Allá tenemos otro numeral dos de color naranja. Entonces lo encerramos. Y tenemos allá por último el numeral dos de color amarillo. Muy bien. ¡Eso! Muy bien. Gracias, niñas y niños. Ahora llegó el momento de despedirnos. Tú puedes realizar las actividades en tu texto de aprendizaje en la página número 36. Muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno. Y adiós. Abri. ¡Gracias! Bueno.